A raíz de estas medidas de fuerzas que comenzaron el día de hoy, así sorpresivamente, ¿cómo se van a estar reestructurando los turnos? La gente que tenía turnos hoy a la mañana, ¿cómo se va a reimplementar esto? Bueno, en realidad ya hubo gente que ya vino y a algunos se los pasó para la tarde, que pudieron, porque tenemos que ponernos de acuerdo con la gente, los que puedan venir a la tarde, ya se pasaron, a otra gente se les avisó y hay gente que por cuenta propia decidió, y por recomendación también nuestra, sacar turnos para mañana a la tarde o para la semana que viene. Se está manejando todo con tranquilidad, no ha habido problemas en ese sentido y la gente entendió cómo era la situación y bueno, hasta ahora se viene resolviendo bien. Bueno, ¿los turnos se siguen sacando como siempre a través de la página de internet o al 0800? Por Info BTV o al 0800 345 3888. Esas son las dos vías para sacar turnos, sepan disculpar las molestias, bueno, esta situación se dio así, estamos, ya le digo, trabajando en el tema de reestructurar los turnos, de pasar los que se puedan pasar, otras cosas, otras personas decidieron sacar para más adelante, para unos días más adelante y bueno, estamos a la espera de cualquier consulta. De todos modos, la BTV aquí en Punta Alta va a estar hasta el mes de septiembre. Va a estar hasta el 10 de septiembre aproximadamente, así que no hemos tenido ningún otro problema. Muchísimas gracias, Mariano. Por favor, gracias a vos.